Esta es como la mesa. Aquí se forman los coñazos, la gente se para a bailar la mesa. Estoy muy emocionada, me siento feliz porque por fin llegó una persona para mí. Ok, entonces este es el cuarto. Yo quiero ir a paso lento con Pedro, como que él no sienta que Andrés llegó a la casa para ir directamente a una relación. Yo quiero que él también disfrute la casa. Y bueno, aquí duerme Yur. Ah, mira, están abriendo el otro cuarto, gracias a Dios. Apártalo, agárralo de una vez. Agárralo de una vez. ¡Oh! Leslie se entera que han abierto la puerta del cuarto nuevo. Obviamente me llama rápido. Ya no digan nada, espérense. Vamos a mover las cosas. Escondidas nos cambiamos todas las cosas para nosotros. Eso va a ser el cuarto del poli amor. Me encanta el nuevo cuarto, me encantan mis nuevos roomies. O sea, y ustedes están enamorados. No, nosotros somos los más sexys liberales de la existencia. Nadie tiene que coger solos. Nos encanta coger. Y ya, y listo. En el cuarto del poli amor, obviamente, estaré yo, estará Leslie, estará Ana, estarán todas las niñas que quieran estar con nosotros. Ay, pero nada más hay dos camas. Sí, ya las vinimos a apañar. Está chiquito. Solo hay dos camas. ¡Ah! Ya están ocupadas una toalla. Las toallas son de nosotras, bitch. ¿Quién dijo? ¿Cuándo demonios lo apartaste? ¿Dónde dice tu nombre? Yo acabo de apartar la toalla. O sea, no eres la dueña de la casa. Todos aquí venimos con las mismas oportunidades, con los mismos derechos. Agarra otra. Nosotros llegamos a apartar y tú no estabas, bebé. Se respeta. Se respeta nada más. ¿Así nadie aparta nada? No, claro que sí se aparta. Claro que se aparta. Lisbeth me parece una mujer sumamente complicada. Pero bueno, si es para ti. Es para bien. Para ti sí. Gracias, mi vida. Pero tú no me jales nada, marica. Porque tú sabes que mi carácter es explosivo. Es por ya. Güey, pero tampoco amenazas. Güey, yo advierto, no amenazo. No amenazas, no amenazo. Yo advierto, yo no amenazo. Güey, porque la gente aquí es tan metiche, güey. Como que siento que tienes una vaina con uno y se meten todos. Si fuese tú, no sabría qué hacer tampoco porque todos me odian. Ay, güey, es que no. Ustedes son bien metiches. Muy activa. Bueno, viste como es Rive. Y ella me saló en la vaina. Es súper conflictiva. Ah, pero es que sí, siguen hablando de mí, güey. Si es que yo no entiendo. Porque si es una vaina con uno, porque todos se tienen que meter. Y llegan los metiches, llegan los colados, llegan las opiniones. Y todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere atacar. Y sabes como que, ay, ese juego me está cansando bastante.